Bienvenidos a un día más, hoy vamos a hacer un delicioso pan blanco, súper fácil de hacer. Muchas gracias por estar una vez más aquí en esta receta. Si este pan queda súper crujiente y por fuera esponjadito, por dentro es muy muy fácil de hacer. Yo voy a estar usando esta levadura, así que en un contenedor voy a incorporar media taza de agua, una cucharadita de levadura seca. Vamos a mezclar muy bien, una vez que esté mezclado vamos a incorporar media tacita de harina de todo uso. Y ahí vamos a reservar nuestra levadura hasta que duplique su tamaño. Una vez que ya esté como esta, vamos a estar incorporando tres cucharaditas más de levadura seca. Y verdad yo quiero decirles que en este canal ya tengo muchas muchas otras recetas para que si usted quiere ir a echarle un vistazo. Y también mire aquí, le voy a estar incorporando dos tazas y media de agua tibia, debe estar tibia, no caliente. Así que vamos a mezclar todo de nuevo. Y aquí yo tengo un contenedor y un sedazo donde voy a ir incorporando cuatro tazas de harina de todo uso. Y las vamos a estar aquí, verdad, cerniendo como decimos algunas personas, no sé usted cómo le diga, pero la vamos a estar pasando por este colador para que así nos quede bien esponjadito nuestro pan. Así que a una vez que ya lo tengamos listo como este, yo le voy a incorporar media cucharadita de sal. Así que esto va a ser solamente para que le dé un saborcito. Este pan no lleva aceite, no lleva huevo, son muy muy pocos ingredientes. Así que aquí en la harina que ya tenemos lista con la sal, vamos aquí a incorporar la levadura que ya tenemos lista poco a poco. Y así vamos a hacer hasta incorporársela toda. Vamos a mezclar más o menos, así de esta manera. Y si vemos que está un poquito aguadita, como decimos nosotros, así es como debe de quedar. Así que aquí vamos a incorporarla en esta superficie, vamos a incorporar harina poco a poco hasta que nuestra masa, pues, verdad, la podamos amasar. Así que más o menos, mire aquí, ya la masa está lista. Así debe de quedar de aguadita, como digo yo. Así que aquí la vamos a ir amasando. Y aquí no se necesita amasar mucho, yo más o menos la amasé como cinco minutos. Así que más o menos para que quedara como esta. Y bueno, pues mire, así debe de quedar, de suave. Así que aquí vamos a ir, verdad, reservándola un poquito. Y aquí yo tengo un contenedor donde le voy a incorporar un poquito de aceite, verdad. Este es aceite canola de spray. Solamente es para que no se pegue la harina en el contenedor. Y ahí vamos a dejar nuestra, verdad, nuestra porción. Y aquí la voy a dejar aproximadamente una media hora. La voy a tapar con un plato o también puede ser con una servilleta. Una vez pasada la media hora, mire cómo queda el pan, verdad, la masa, porque todavía no hacemos el pan. Así que voy a introducir mi mano y mire qué suavecita, qué esponjadita que está nuestra masa. Así que aquí vamos a ir haciendo un proceso poco a poco. Yo voy a reservar un poquito de esta masa porque voy a hacerle un diseño al pan. Así que lo voy a reservar. Y la otra parte la voy a estar incorporando aquí en esta superficie. Y la voy a cortar a la mitad. Vamos a hacer dos deliciosos panes. Así que más o menos, mire, aquí vamos a ir formando de esta forma. La vamos a estirar un poquito y ahí le vamos a ir, verdad, la vamos a ir haciendo estos dobleces. Más o menos de esta manera. Y así vamos a hacer como lo estamos haciendo en este momento. Y una vez que ya lo tengamos listo, lo vamos a pasar de nuevo al contenedor. Y ahí lo vamos a dejar reposar un poquito y vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Lo vamos a doblar más o menos de esta forma. Y lo vamos a ir doblando de esta otra forma. Y aquí ya tengo otro contenedor donde lo voy a ir incorporando. Le puse un poquito de aceite para que no se pegue. Y ahí los voy a dejar reposar, verdad, esta bolita pues la voy a separar. Así que lo voy a dejar reposar por aproximadamente otros 20 minutos. Pasados los 20 minutos, mire otra vez el pan, pues, verdad, la masa ya empezó a aumentar otra vez. Así que como podemos ver, está bien, bien esponjadita. Y aquí vamos a incorporar un poquito de harina en nuestra mesa, o verdad, o mesa de trabajo. Así que en esta superficie vamos a incorporar un poquito de harina. Y aquí solamente les vamos a ir formando de esta forma. Ya solamente vamos a hacer una bolita. Pero es muy importante sacarle el, verdad, todo lo que se esponjó, el aire, como decimos nosotros. Y vamos a formar una bolita. Y eso es para que, verdad, el pan no quede así como muy alzado, verdad. Y quede con, verdad, con una consistencia bien deliciosa. Tiene un sabor diferente cuando hacemos este paso a paso. Así que vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Y aquí vamos a dejarlo, verdad, le vamos a ir incorporando aquí los contenedores. Aquí lo voy a dejar solamente 10 minutos. Eso es para que, verdad, el pan, la masa agarre correa. Y así lo podamos extender muy bien. Así que una vez que ya esté listo, mire, más o menos así, vamos a irlo doblando. Más o menos de esta manera. Y es lo mismo, vamos a tratar de sacarle todo el aire y de que se ha estado, verdad, esponjando, como digo yo. Así que más o menos, mire, así lo vamos a ir formando con la ayuda de un poquito de harina. Y así vamos a incorporarnos harina en nuestras manos. Y así vamos a irlo formando más o menos de esta manera. Y así nos van a ir quedando. Y aquí, pues yo tengo, verdad, un contenedor donde ya le incorporé un poquito de aceite solamente para que no se pegue. También le puede incorporar harina en vez de aceite. Así que más o menos ahí lo voy a ir dejando. Y bueno, pues vamos a hacer el siguiente. Así que el siguiente, verdad, le vamos a incorporar un poquito más de harina en la superficie para que no se nos pegue. Ya que el primero se trató de pegar un poquito. Así que este vamos a incorporarle más harina. Y solamente lo vamos a ir apachurrando y dando vuelta de esta manera. Tratando de sacar todo el aire que tiene. Y así lo vamos a ir formando. Lo vamos a ir incorporando harina para que nos deje trabajarlo muy bien. Y así más o menos lo vamos a ir haciendo. Ahora vamos a hacer dos tiritas. Más o menos así. Y las vamos a ir tejiendo. Esto es solamente para darle un diseño. Recuerde que la cocina, verdad, podemos usar nuestra creación. Así que, verdad, hay que ser creativos. Si nosotros queremos y así, pues también nuestros niños, pues van a ver, verdad, las cosas diferentes. Y bueno, les van a gustar mucho más. Así que una vez que ya lo tengamos listo, lo cortamos. Y se lo vamos a estar incorporando aquí a nuestro pan. Y aquí ya nomás lo voy a dejar que suba aproximadamente una media hora. Más o menos así lo vamos a dejar. Y bueno, pues ya pasó media hora. Yo le hice estas cortaditas con un cuchillo, verdad, para que se vea un poquito diferente. Así que ya lo voy a estar cocinando a 350 en el horno, verdad, hasta que esté bien doradito, que esté bien, bien cocinadito. Y así es como ya quedó nuestro delicioso pan del día de hoy. Mire, está súper crujiente por fuera y va a verlo suavecito que está por dentro. Y así es como nos quedó nuestro siguiente pan. Y este lo podemos comer con chocolate, con, verdad, con comida también. Así es que mire, así es como ya quedó. Y mire qué esponjadito queda de adentro. Así que este pan tiene un sabor súper diferente, súper delicioso. Así que, verdad, haga su propio panecito en casa para que así, verdad, esté un poquito mejor que el que ya compramos con bastantes otros ingredientes que le incorporan para que el pan dure mucho tiempo. Así nosotros podemos hacer un pan fresquecito para nuestra familia, bien, bien delicioso. Muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos a la próxima recepción.